Música Capitán de los rincones, señor de los caminos escondidos, Llevo mis botas sin cordones, mil kilómetros viví yo. Llevo mis vías cosidas con trozos de retales viejos, con los que abrigo mi soledad en las noches de invierno. Mi destino es un cualquear a una vuelta de monedas, caras crujan de mi mandal, caminar de líneas blancas, tengo el cielo moldeado y en un bolsillo guardado. Cartas de amores mías, en la lacuneta me han de amor. Si los caminos van a Roma, allí no acaba esta historia, porque yo tengo un imperio. Los amigos verdaderos, los amigos verdaderos. Un petate, una guitarra y cuatro cosillas más, esos son mis monumentos. Y por libertad, y la doña con las patas, a la vida y al perro. Papá levantando de las patas, por su mal educación, por hacer de este viejo, caminante a su camino, y de su camino, y de su camino hicieron.